Crack, si quieres algún regalito de parte de mi, solamente suscríbete, activa la campanita papu, déjanos tu ID en la caja de comentarios y te enviamos tu regalito, ahora si les dejo con el video. Hola que tal chicos, buenas noches, como están, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver las novedades que llegaron el día de hoy a Free Fire, así que vamos a ir rápidamente con la primer novedad, la primer novedad sería que llegó a la tienda de Free Fire esta cajita de Sakura, lo cual nos va a costar 30 diamantes cada cajita, donde llegan estas skins, la skin masculina como la skin femenina, también nos puede tocar en la cajita estos diamantes rosas, por aquí podemos ver 10 diamantes rosas, 5 diamantes rosas, 2 diamantes rosas y 1 diamante rosa, lo que vamos a hacer es comprar 4 cajitas, creo que me alcanza para 4 cajitas, si para 4 cajitas vamos a ver si logramos conseguir el pantalón, también me faltan los zapatos, así que vamos a comprar 4 cajitas, nos sale a 120, si nos alcanza, vamos a ver que nos toca por aquí, a ver, y nos salió puro diamante rosa, ahora vamos a ver para qué sirven estos diamantes rosas, si nos vamos a la parte de eventos, vamos a poder apreciar que estos diamantes rosas sirven para poder intercambiar estas skins que hay en estas cajas, por cierta cantidad, por ejemplo, si queremos el pantalón, tenemos que tener 10 de estos diamantes rosas, si queremos los zapatos, también otros 10, si queremos la pantaloneta de la chica, también 10 de estos diamantes rosas, si nos fijamos más abajito, todos están para intercambiar con 10 diamantes rosas, así que voy a intercambiar el pantalón de la skin masculina, y bueno, vamos a intercambiar otra cosita, yo creo que me faltan los zapatos, así que eso lo voy a dejar para después, y bueno, eso sería la primera novedad, la segunda novedad sería que tenemos descuento en este mote de un 41%, también tenemos descuento en el gorro militar, nos va a costar 225, está con un 50%, así que aprovechen chicos, también tenemos descuento en los pantalones del soldado, que nos va a costar 300 diamantes, está con un 51% de descuento, y también tenemos los zapatos del soldado que está con un 65% de descuento, nos va a costar 159 diamantes muchachos, así que eso sería la segunda novedad, ahora vamos a pasar con la tercera novedad, la tercera novedad sería que tenemos este evento de sesión pase élite, donde vamos a ganar solamente por iniciar sección, el día de hoy 1 de abril vamos a ganar 10 medallas de este nuevo pase élite, el día de mañana vamos a ganar 2 tickets de royal de armas, el día 3 de abril vamos a ganar 15 medallas, el día 4 vamos a ganar 2 vouchers de la incubadora, el día 5 vamos a ganar 2 vouchers de diamante, el día 6 vamos a ganar 25 medallas del nuevo pase élite, y finalmente el día 7 vamos a ganar este token, lo cual serviría para intercambiar algunos emotes que ahorita les voy a mostrar chicos, ok estos serían los regalos que vamos a poder intercambiar con el token que nos vamos a ganar el día 7 de abril, y bueno chicos eso serían todas las novedades que llegaron el día de hoy a free fire, no olviden suscribirse, comentar, dejar su like y nos vemos en un próximo vídeo, gracias por ver este vídeo, chau chau